Implicados en una pelea, al principio, primero una patada, Insaurralde a Méndez, luego quiso rechazar la pelota nuevamente, estaba cerca a Méndez, cuando se frenó a Méndez, ahí reacciona Insaurralde, fueron dos piñas al futbolista, al mendocino, y ahí los separó Cristian Herbes, de una situación desagradable en la práctica de fútbol, en el ensayo formal, donde después de esto, les habló Pompei, es una situación que no tiene que volver a pasar. Se llevan bien, y que cuando se dio cuenta de Insaurralde que era Méndez, ahí no solo se paró a los compañeros, sino que reaccionó, hablé con Insaurralde no, porque ninguno de los dos quiso hablar públicamente. Caliente, y aparente la tensión, porque en algún momento de la práctica, se enoja Almeida con Mauro Díaz, si no me equivoco, le dice algo al chico, lo agarra del cuello, tengamos cuenta que bueno, que algo habrá pasado, se habrá calentado por alguna cosa Almeida, pero claramente lo agarra del cuello, después te termina la práctica. Es una discusión como hay un montón. Claro, hay miles en todos los entrenamientos, obviamente, cuando está claro que la diferencia es que hoy hay una cámara. Claro. Gracias. Bueno, cuando estamos nuevamente viendo el episodio, que recordemos, tenía a Insaurralde y a Silva... ¿Quién queda en el medio, Marta? ¿Quién es el que está tratando de separarlos? No veo, pero tiene a los dos... Ahí se mete Benedetto también antes, ¿no? Sí, tiene a los dos, decíamos, en la misma defensa, ¿no? En el mismo equipo, que esto es lo llamativo. Y lo que se ve también, Diego, es el enojo y el fastidio de Guillermo y de Gustavo, ¿no? Como diciendo, más allá de la situación de la calentura en sí, que a todos le pueden pasar, lo que genera esto, sabiendo que el entrenamiento era finalmente a puertas abiertas, ¿no? Y con presencia de la prensa. Sí, yo, Martín, no quiero ir más allá. No quiero ir más allá. Pero lo primero que se me viene a la cabeza es, ¿qué hará este cuerpo técnico? Porque este cuerpo técnico no es uno más como los últimos cuerpos técnicos que han pasado por Boca. A Centurión, por cuestiones extradeportivas o inconductas fuera de lo deportivo, no lo han sancionado. ¿Por qué? Porque decía, el entrenamiento comienza a las 8 de la mañana, termina al mediodía. Acá Centurión, más allá de lo que haga en su vida privada, es profesional, fue profesional y no necesita sanción alguna. Perfecto. Ahora, en su momento, lo sancionaron Osvaldo por estar dentro del club, en ese momento, en un partido o en un entrenamiento. Le presta mucha atención a las situaciones de conducta dentro de cada entrenamiento y dentro de cada partido. Por eso, después del antecedente que tiene este cuerpo técnico con Daniel Osvaldo, yo no me animo a decir serán benévolos, serán muy fuertes en las decisiones que tomen respecto a Jonathan Silva y Juan Manuel Insaurralde. Pero me parece que, en principio, para nada es comparable con lo que ha decidido este cuerpo técnico respecto de Centurión, porque en ningún momento las situaciones de Centurión fueron vividas en el lugar de trabajo. No sé si me explico. Sí, 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 claramente, de todas formas imaginamos que la charla que deben tener la tendrán a puertas cerradas. Volvemos a ver nuevamente las imágenes.